Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Y es sobre Brasil Game Show, señores, Sony confirmó de que asistirá a Brasil Game Show Y traerá gameplays, iremos de God of War Ascension The Little Planet Carding, es el carácter de LittleBigPlanet Va a mostrar PlayStation All-Star Battle Bueno, y Sports Champion 2 y muchos, muchos más Y también se confirmó que estarían ahí la gente de Electronic Arts, Activision Va a estar este Microsoft también, este artículo acá que está en inglés Microsoft, y esto prácticamente va a ser tal vez el evento más importante en Latinoamérica, ¿no? Y en Brasil Y bueno, Microsoft Electronic Arts, Warner Bros. va a estar ahí Y bueno pues, y esto va a ser prácticamente el evento ahí en Latinoamérica Prácticamente el más importante, entre comillas, ¿no? Según lo que dice el artículo Así que, si estás cerquita a Brasil y deseas jugar o ver el demo de God of War Bueno, pues esto estará disponible, bueno, más que todo esto se abre El día 11 de octubre de este año Del 11 al 14 de octubre, ¿ok? Esto va a ser en Sao Paulo, si no me equivoco Así que me despido Fitdux activa Like favoritos, comenta Y nos vemos hasta la próxima Si alguien va a Brasil, que por favor se grabe algo y me lo mande Un abrazo, chau Y nos vemos en el próximo